Bueno familia, aquí estamos en este día octavo después de la lluvia, donde ya por fin se dejó ver el solito, miren. Después de ocho días de sol, del nombre de lluvia. Ya, pues aquí estamos reunidos, vamos a ver por aquí, ahí estamos, aquí estamos y por aquí está Manquita con ganas de decirnos unas palabras para que usted nos dijo. Hasta levantando estaba la mano así, yo quiero decir algo estaba diciendo. Saludos a todos los suscriptores. Yo tengo hambre. ¿Y el minumero? Pues gracias a Dios le damos. Estamos todavía con vida y nos sentimos contentos porque vamos a hacer algo muy especial. Así es, pero el especialista no ha venido todavía. Al coper, ahorita creo que lo llevo al agua. Ay Dios, ya lo vamos a ir a traer entonces. Le tenemos una sorpresa. Así es. A la Tati. Una sorpresa, un pastel. Vamos a regalar a la Tati. Sí, vamos. ¿Verdad que sí? 10 minutos. Bueno, realmente pasamos unos ocho días que solo era lluvia y lluvia y lluvia. Miren, ahora cómo se mira por aquí. Y hasta las aguacachillas querían haber unido en mi galera. Sí, ¿verdad? ¿Dónde? De consomé, mire, aquí, ve, arriba, ve. Hasta el cartón de consomé. Ah, sí, ¿verdad usted? Ya no aguantaban el agüita, mire. Ya no va. Y mire, hasta la caja de consomé subieron. Todo, mire, un nylon y lachas de... Sí, es cierto, tienes razón. Miren que no tiene esfuerzo. Sí, pero a ver cuántos han de haber subido, va. Aquí ya solo una sola. A ver. Bueno, así que pues aquí estamos. Todos reunidos en esta hora. ¿Y usted qué palabra nos iba a decir, me dijo? Con ganas de comer, oye, que dijo que usted que estaba. Sí, tengo hambre. Todavía. De lo que comimos para el almuerzo. De verdad. Ajá, y pues no me dio hambre. Y ahora tomamos emplatadita el suelo. Ah, bueno. Y a la vez muy feliz porque gracias a Dios pues que nos ha permitido tener un año más a mi papá. Así es. Ya que ahora pues sí, mire, ahora tener vida es una bendición. Sí, es una bendición, ¿verdad? Y pues gracias a Dios a mi papá, todos estamos juntos. Así es. Esa es una bendición y por poder celebrar el cumpleaños de mi papá. Ya que no se hizo como teníamos planeado, ¿verdad? Ajá. Este, porque no comimos ni pastel, ni nada. Cabal. Como le digo, le digo a mi mamá, este, como COVID ha cerrado todo, le digo, por él no hay nada bien, es solo una ferretería. Cabal. Es una libra de alambre. Sí, pero gracias a Dios también, ¿verdad? Que nuestro presidente también nos cuida y por eso es que estamos aquí también conmigo. Así es. Gracias a Dios y el cuidado que tenemos y ahí tenemos ya mi papá. Ya aburrido. Sí, ya lo vi, ya, ya se lo notó. Bueno, aquí tenemos a papachico que pues ahí está contento, mírenlo. ¿Verdad? Contento como Evo. Porque me dieron atol. Atol de elote. De ver, atol tomaron todo. Bueno, entonces pues, quiero decirle verdad a todas estas lindas personas que ahorita vamos a empezar a darle lo que es una sorpresa a papachico por allí. ¿Verdad? Así es que, pero como, pero como este no le hemos cantado cumpleaños del IVA, que no le hemos cantado. Sí le cantamos. Sí, cabal del pastelazo. Vamos a esperar. Bueno, así es que nosotros aquí estamos, como decíamos, ¿verdad? Y hemos puesto ahorita a papachico a que repose un ratito los ojos. Está dormido. Está dormido. Paz, feliz noche. Agu, gu, gu. Bueno, quiero decirles que aquí estamos, pero estamos esperando que venga el pastel. Así es que vamos a esperar. ¿Qué? Va a haber pastel. ¡Ah! ¿Y ustedes qué han dicho? Va a haber pastelito. Vamos a esperar que venga Tía Blanca con Ceci por allí, que van a traer el pastelito. Así es que vamos a esperar un momento por aquí para que cieguen los ojos, papachico. Que ahorita viene el pastelito. ¡El pastelito! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, abran los ojos. ¡La cuadra, todos! ¡Cunstraño feliz! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ábranlo ya! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, que es mi favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! que lo muerda que lo muerda bueno por eso cantemos el cumpleaños feliz uno, dos, tres cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos papá chico cumpleaños feliz ya queremos sandía ya queremos sandía aunque sea una tajadita pero queremos sandía mire, antes de que otra cosa suceda pues si, eso es lo que les iba a aclarar para que no venga a decir porque hay personas que van a decir, uy no, ese gesto fue de burla va, así que es una burla, es mucho amor exacto, como a él le gusta la sandía no le gusta el pastel entonces decidimos pero aquí ponerle no, el pastel tipo como no hay no hay si está cerrado ah pues entonces lo único que contamos fue de sandía y dijo él, yo quiero sandía como a él le gusta la sandía le gusta la sandía papá chico a mí me gusta la sandía como no están, ahorita no venden pasteles pues como me gusta la sandía ahí tenemos la sandía queremos saber que se adivinan cuántos años está cumpliendo ¿verdad? ahí la puso todo porque no alcanza la sandía no alcanza queda volcán cuerpo al fin pero bien lo hemos hecho con mucho amor y cariño ¿verdad? todos aquí unidos que adivinen cuánto años tiene así que quiere mente claro el enigma bueno díganos unas palabras entonces papá chico bueno primeramente ¿verdad? estoy dándole gracias al señor así es que hasta este momento me ha prestado la vida a mí todos ustedes pues estamos contentos ¿verdad? porque estamos unidos a esta familia somos ocho con mi nieta tatenita ¿verdad? mi nietecita hay dos nietas aquí ¿verdad? y mi nieto yerno ¿verdad? pues gracias a mi señor ¿verdad? que pues no está ahí tan bien bien de salud ¿verdad? porque pero sí Dios ha prestado la vida en este momento agradecido con Dios agradecido también con mi Dios porque un día me arrepentí ¿verdad? somos hijos de Dios somos cristianos ¿verdad? ya tenemos más o menos este más o menos 17 de cerca de estar luchando en el evangelio ¿verdad? gracias a mi Dios poderoso ¿verdad? esa es la fe de uno ¿verdad? que somos hijos de Dios todos dicen que son hijos pero son creación de Dios los hijos de Dios son aquellos que se arrepienten ¿verdad? y hacer tan difícil en su corazón así es así que estoy agradecido yo ¿verdad? más o menos con este pastel que me han porque me gusta la sandía es cierto y como está cerrada la parte donde venden pastel pues yo les dije que me dan una sandía así es significando como pastel ahora pues ¿verdad? hay siete candelitas ¿verdad? hay que adivinen aquí van a ver cuántos años tengo mire mire mi edad como me veo para que ustedes ¿verdad? vean ahí más o menos cuántos años estoy cumpliendo todo listo bendiciones también a todos los que están van a ver este video ¿verdad? también bendiciones a todas aquellas familias que me han felicitado este día cumpleaños feliz ¿verdad? hay una de mis hijas propias hijas y otras de mis hijas que también este me han felicitado ¿verdad? y otra familia ¿verdad? y está este una hermana que me felicitó también que no ha estado venido ¿verdad? bendiciones a todos los que me han felicitado y a las que no me han felicitado gracias bueno entonces bendiciones pero nosotros porque nosotros ya lo felicitamos también ahí está entonces este bueno quiero decirles entonces que vamos a hacer la entrega ahorita de lo que es este de los de los cheques en fondo luego después que le demos después y nos lo regresa después va entonces ¿quién va a empezar? el canal va entonces el del canal el canal listo de parte del canal orgullo salvario 503 le vamos a dar un regalito papá chico está bien ahí está miren este es un regalo de parte del canal de todo eso eso el batallón gracias por eso gracias por eso que la mitad de mi lado de parte del canal estoy agradecido que Dios los bendiga y que sigan creciendo este canal bueno bueno siguiente ahí va otra ahorita vamos a bueno entonces este que estábamos así que estábamos repartiendo los cheques sin fondo los choques de papel bueno aquí le voy a entregar un abrazo un presente así es así es bueno aplausos por favor sigámosle dando entonces bueno nos sigamos aquí bueno aquí estoy recibiendo otra bendita bueno aquí aquí estoy por el esfuerzo que hacen verdad yo lo voy a ver de grande mente verdad que va a mortificar los que han yo creo que solo el sobre lo voy a dar yo aquí está esto de parte de yo van a esquilar un efecto de un muralito lindo verdad porque lo recibo con gran amor y cariño